hola qué tal buenas tardes saludos desde madrid de españa mi nombre es eugenio piña soy asesor inmobiliario y fotógrafo freelance en esta ocasión os vengo a traer un pequeño tutorial que se me ha ocurrido ayer haciendo las fotos de una última captación y que creo que es una situación bastante habitual me estoy refiriendo a cuando en una estancia se nos puede dar la mezcla de dos de dos tipos de temperaturas de color de las luces más que en una estancia vamos a ver cómo en una fotografía se puede dar el caso que por ejemplo tenemos una entrada y hay una hay una puerta que da un salón que da una cocina que da un cuarto de baño y la luz de la entrada o de la estancia principal tiene un tono cálido o frío y la otra estancia sea aseo cocinas y demás que lo demás era pues tiene una luz una luz fría fluorescente y demás entonces para solucionar esto lo que vamos a hacer es tratar de bajar dos fotografías de forma independiente para equilibrar el balance de blancos de una de las partes y de la estancia principal para evitar que haya mucho amarillo o haya mucho azul así que nada vamos a ver el proceso que espero que sea muy cortito y que os ayude en vuestro trabajo diario bueno ya estamos en la aplicación de que yo utilizo para revelado y catalogado que es lightroom como sabéis y aquí tenemos la típica situación que os he dicho antes es una imagen en la cual la cámara ha interpretado bien lo que es la estancia digamos el balance blanco estancia principal pero en esta otra parte que está el cuarto de baño pues se nos ha quedado muy azulado bueno podría pasar si podría pasar entonces tenemos dos dos opciones en este caso podríamos podríamos siempre y cuando que no hubiera aquí una mesa de color azul o bien la quitamos y hacemos una cosa que os voy a enseñar ahora que sería ir al módulo de revelado y irnos al módulo de color y yendo al azul bajamos la saturación de los azules y veis que algo podemos ganar pero que pasa que de la misma forma que bajamos aquí y esta toalla pues bueno no os importaría que cambiara de color porque podría haber una toalla de este color vemos que la mesa también la faldilla de la mesa también ha cambiado y lo más grave sería que este suelo queda paliducho y demás esto del color en algunas ocasiones puede ir bien cuando hay alguna dominante azul pero en este caso yo diría vamos que no vamos diría no aseguro que no es el procedimiento mejor cómo solucionamos esto pues mira aquí tenemos que hacer una cosa y es nadie más ni menos que hacer una copia virtual vale para tener dos imágenes exactamente iguales y está una de ellas original vamos a ir al módulo de revelar y vamos a hacer bueno esta ya la tenemos tenemos la estancia principal bien de color bien de balance más o menos podríamos afinar un poco más y lo que vamos a hacer con la copia virtual es irnos al módulo de revelar y en el módulo de básicos lo vamos a la temperatura a esta parte de aquí vemos que tiene una temperatura de 2954 grados que el mismo bueno pues cogemos el tirador y lo subimos hasta que pasa esto os habéis dado cuenta estábamos en 2954 2954 45 54 y volvemos a la imagen original pero si yo le doy un poco más de calidez hasta el punto de que esta parte de aquí que es la que quiero cambiar pues queda bien queda perfectamente el balance de blancos bien el azul es azul la toalla es azul los azulejos son blancos blancos todo está del color que debe de ser vale pero que ha ocurrido al hacer esto esta otra parte se queda como más amarillenta lógicamente bien no importa y ahora tenemos dos imágenes una que tiene un buen balance blancos aquí y otra que lo tiene en la parte del cuarto de baño bien lo que vamos a hacer entonces es abrir estas imágenes en photoshop abrimos las dos esperamos a que se abra en el programa ya lo tenemos y vamos a abrir la otra también y la vamos a editar también en photoshop ya tenemos bueno ahora con la ventana lo que hacemos es organizar la ventana en dos hojas verticales para tener una visión global de las imágenes y la ponemos a zoom de tal forma que podamos manejar hablar dos bien vamos a trabajar digamos ésta de aquí sobre ésta o ésta sobre ésta me da igual lo mismo lo mismo podemos hacer entonces cogemos la herramienta de selección y nos llevamos ésta a ver si la podemos cazar aquí ok tenemos y la llevamos hasta el punto de que sean exactas en esta versión de photoshop que es la de 2017 pues ya y bueno y en el creative cloud ya viene la opción de guías como habéis visto ves ya nos queda todo perfectamente centrado que antes era un poco un poco más complicadillo de hacer bien nos olvidamos de esta imagen la cerramos decimos que no queremos guardar ampliamos zoom para ver bien y como veis ahora tenemos dos imágenes una encima de otra que nos interesa de esta imagen que esta parte está bien pues esto es lo que vamos a salvar como lo salvamos poniendo la máscara es decir las máscaras se ponen desde aquí por ejemplo es una opción y la vamos a invertir con el comando o control y creo que es en windows es así yo utilizo mac y es comando y la invertimos y ya la capa la máscara nos pasa a negro vale ya tendríamos que coger un pincel pulsando la tecla b invertimos el color que veis aquí de negro a blanco aquí tenemos este pincel hito le vamos a dar un poco más de hacerlo un poco más grande con muy poca dureza y una opacidad vamos en principio con una opacidad total del 100% y ahora inicialmente no nos importa si pues no queda tan tan perfecto vamos a empezar a pintar por aquí veis toda esta parte poco papá así sin mucho miramiento vale y vamos a hacer hasta aquí todas estas partes que están un poco azuladas así así por ejemplo la puerta también podéis bien aunque ya se nos está pasando un poco de de naranja esto un poco ya al gusto más o menos de de cada uno y o ver digamos a ver la historia ahí estamos es que me pasa un poco de de borrar vamos a ver un poco ya a gusto de bueno de cada uno de como veis la imagen vale en principio ya hemos pintado toda la parte de azulejos y demás y ya vemos que que hombre ya ha cambiado bastante no ha cambiado bastante ahora en vez de tomar una digamos una vamos a invertir aquí el pincel y vamos a recubrir otra vez el este suelo así con cuidado el suelo sí que es un poquito complicadillo vale así entonces ahora vamos a reducir la opacidad vamos a probar con un 25% para pintar pues estas partes de aquí por ejemplo estas partes de aquí que requieren requieren menos vamos a cambiar esto lo teníamos en negro aquí vamos a ir pasando 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 y que no se nos pase de tono aquí y varias pasadas quizá con un poquito más de opacidad iría mejor vamos a probar un poco más eso es así quizá otro poquito más hasta el 62 eso es estas partes ya van quedando menos azules pero sin llegar a estar demasiado anaranjadas veis vale perfecto aquí tocamos un poquito un poquito también esto ya bueno cuando hagáis el procedimiento pues lo vais lo vais haciendo vosotros al gusto o más que al gusto un poco lo que os vaya pidiendo la imagen porque hay imágenes pues que van a admitir más o menos retoque vale aquí a lo mejor me he pasado un poquito pues invierto el pincel repaso y ya lo tenemos bien ahora nos queda el suelo en el suelo en el suelo hay que hacer hay que coger el pincel y dar una opacidad menor aunque hagamos varias pasadas porque si no va a quedar mira aquí en el azulejo estoy viendo estoy viendo que ha quedado bastante mal entonces vamos a darle cambiamos quedamos aquí eso es más o menos así vamos a ir haciéndolo perfecto como os decía ahora vamos a bajar la opacidad vamos a poner un 14% aproximadamente o un 16% podría estar bien y empezamos ahí empezamos a pintar de tal manera que vamos vamos a pintar un área bastante grande agrandamos el pincel pero veis que ya ya va cambiando de tono pero no queremos que el cambio sea demasiado acusado porque si no veis va a haber un cuanto más pasadas demos pues más se va notando pero si hacemos una pasada directa con el 100% opacidad lo que va a pasar es que se nos va a ver una transición bueno no va a haber transición directamente aquí ya se está viendo va a haber un un contraste grandísimo entonces yo diría que bueno eh ahí quedaría bien yo para mí creo que queda bien ¿por qué? porque tenemos que tener en cuenta que a ver esta luz es blanca y lógicamente la sombra o mejor dicho el reflejo que está proyectando no va a ser el mismo pero si quitamos o sea cogemos el antes y el después pues ya vemos una clara diferencia de esos azulados que afeaban tanto la imagen y que ahora pues oye pues ya queda bastante bien es así de sencillo una vez que tenemos esto hecho acoplamos la imagen y la vamos a guardar dándole el nombre que nosotros queramos ni más ni menos en este caso pues guardamos así cero uno y ya está guardamos aquí y ya tenemos la imagen el resultado final sería este como estáis viendo y que ya como estábamos trabajando en Lightroom pues directamente nos va a guardar en nuestra carpeta donde tenemos las imágenes de la de toda la sesión de fotos ¿veis? este sea el resultado final de una manera muy sencilla muy simple y tampoco hace falta tener unos grandes conocimientos de Photoshop como para hacer este este tipo de de retoques así que nada espero que os sirva en vuestro día a día que os haya gustado este pequeño apunte y como siempre cualquier consulta o duda que queráis lo podéis hacer a través de de los comentarios en el canal de YouTube o me podéis escribir a eugenio.pina arroba gmail.com pues muchas gracias por oírme por verme y nos vemos en la próxima